Hola amigos, hoy quiero mostrarles como se prepara un pollo con champiñones fácil y delicioso. Nuestros ingredientes son, champiñones, crema de pollo y champiñones, pechuga previamente cocinada y desmenuzada, leche y agua. Comencemos nuestra preparación. En una olla o recipiente vertimos dos pocillos de agua, uno de leche, la leche como ustedes la prefieran, descremada o entera y nuestra crema de pollo con champiñones, la marca que ustedes deseen. En los supermercados conseguimos paqueticos de 50 gramos y revolvemos hasta que se diluya el contenido. Bien, esto lo hacemos en frío, agua fría y leche fría. Y cuando esté bien disuelta la crema de champiñones en el agua con leche, procedemos a cocinar la salsa, sin dejar de revolver para que no se nos vaya a pegar. Esto no necesita sal, la salsa ya trae su sal. Además, el pollo lo hemos cocinado previamente con un poco de sal y con los condimentos que ustedes deseen, entonces por eso no se le agrega sal a esta crema. Lo ponemos a fuego alto hasta que es su primer herpor y ahí ya procedemos a bajar a fuego medio. Mientras la crema se va cocinando, vamos a saltear los champiñones en mantequilla. Estos champiñones se limpian, no se lavan porque los champiñones son esponjas y absorben el agua si se lavan, hay que limpiarlos con un papel absorbente. Los salteamos, vamos revolviendo. Las cantidades son según lo que ustedes vayan a preparar para las personas que vayan a estar en su meta. Yo solo les hago una pequeña muestra de cómo se hace, ustedes ya miran las cantidades. Cuando ya están salteados, doraditos, apagamos y los dejamos aparte mientras está la crema. Sin dejar de revolver, vemos que nuestra crema ya hirvió. Dejamos el fuego en medio, igual sin dejar de revolver, por 5 minutos más. Como les dije, esta salsa ya trae sal, pero si ustedes al probarla consideran que deben aplicarle un poco más de sal, lo pueden hacer, eso es en el gusto de ustedes. Como ven nuestra crema ya está quedando espesa y sin grumos porque no he dejado de revolver. Adicionamos los champiñones que ya habíamos salteado hace un momento. Seguimos revolviendo. Nuevamente les digo, la cantidad de champiñones de pollo es según las porciones que ustedes vayan a hacer, y adicionamos el pollo previamente cocinado y desmenuzado. Y listo, nuestro pollo en crema de champiñones está listo para degustar. Bueno, el pollo en salsa de champiñones ya está listo para pasar a la mesa y poder degustar un delicioso plato. A esta receta ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran, le pueden agregar queso, crema de leche, eso va en gustos. Cada uno nos podemos apoderar de las recetas y prepararlas con los ingredientes que queramos y que nos gusten, y lo otro es que nuestro organismo lo pueda tolerar. En ocasiones hay algunos ingredientes que no podemos consumir y por eso no los uso. Se puede servir o acompañar como en este caso yo lo hice, con un pan cook. O en tortillas de harina de trigo como un crepes. Ya saben, si les gusto mi receta espero sus comentarios, sus me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Adiós.